3 de abril se conmemora el Día Internacional del Idioma y del Libro. Se tomó esta fecha por el tal día como hoy murió en España, Miguel de Cervantes Avedas, quien contribuyó en el engrandecimiento de la lengua castellana, con sus distintas novelas y entremedios, siendo la más representativa el ingenioso hidargo Don Quijote de la Mancha. Ese mismo día falleció también William Chapinciare, el máximo representante de las letras libres.